No hay nada Ya no hay nada Blizzard, fire. Blizzard, fire. Blizzard, fire. No puedo correr. Oh. No puedo correr. No puedo correr. No puedo correr. Blizzard! No move to sea. And to crime-fight. Fight! There you go! Blizzard! Tchaa! 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 Uuuuh. Fight! Blizzard! Blizzard! Huh. Can't run! Fight! Fight! ¡No! Huh. ¡No! ¡No! ¡Solo como creo en mí mismo! No eres medio malo, vamos, no estamos terminados aún. No te lucho. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he entendido algo cuando te luché. El que realmente quieres luchar no es mi, es Tidus. ¿Por qué me usar como sustitución, cuando sabes que él está decidido enfrentarte a ti? Aquí hay otro niño que piensa que lo sabe todo. Pero tú seguro que sabes cómo te luchas a un chico donde te luchas. ¿Dónde vas? Finalmente veo donde debería ir, gracias a toda tu meddición. Sabes, cuando tienes un mal día mal, tienes que dejar de ir. Fyrian, ¿estás bien? Me entiendo ahora. Como padre, como hijo. What a resemblance. Gracias por ver el video. 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 ¡Soy! ¡Soy! ¡Atare! ¡Soy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!